Las expresiones vertidas en Aprender con Antonio son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Hablando Claro Podcast. Quizás sean ciertas o quizás no. Queda completamente la responsabilidad del oyente educarse y no creer todo lo que ve en Internet. Prendan y sean felices. Dios, no puede ser que sea domingo. Los domingos son de Aprender con Antonio. Feliz domingo. ¿Cómo están? Estamos bien, estamos bien. Wow. Verdad, no todos los domingos son buenos. No todos los domingos... No, para nada, no todos los domingos son buenos. Acá para allá. Está irán molina conmigo hoy. O sea, no es que sean mal domingo porque estés tú, pero... ¿Y por qué decir el comentario? No, porque es que no sé cómo me levanté y estabas tú al lado mío. Y de repente como que tengo que hacer este programa porque es domingo. Ajá. Cabrón, yo acabo de llegar de miami. O sea, yo estuve hangueando como de cuatro días. Pero bueno, igual también tengo un tema bien, hijo de puta, así que vamos a hacerlo. Además, imagínate cuán poco planificado está este podcast, que creo que lo que vamos a gustar hoy es algo que se llama Regu. No, 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 realmente sí. Esto es algo que no sé qué me lo dieron. Creo que es una... es outdoor. No voy a decir qué es la persona que conseguí. No es algo medicinal, pero como nadie me auspicia, pues que se joda. Yo puedo fumar, ¿verdad? Se puede... Claramente, no, claro, claro, claro. Exacto. Y vamos a ver también cuánto afecta, cuál es la diferencia entre fumarnos un strain de dispensario... Medicinal. Medicinal. A fumarnos esto, a lo mejor terminemos aquí... Sí, este, tengo... No sé yo, ajá. No tengo miedo. Vamos a ver. Vamos a encender las llamas del conocimiento. Saben que estamos en el mes del orgullo LGBTT, así que vamos a hablar sobre eso, así que vamos a dar un par de facts. ¿Por qué se celebra mañana, un día como mañana, el Día del Orgullo del Pride Day? Es por la revuelta de Stonewall, los Stonewall Riots. ¿Sabes lo que es Stonewall Riots? Este, pues ahorita busqué un poquito de información. Este, no me acuerdo qué año fue. Fue en los... ¿Qué año fue? Yo sé que... En el 1969. Era ilegal ser homosexual. 1969. Esto es una barra, un club nocturno, pues donde... Pues un club gay, definitivamente. Entonces se metieron unos policías a... Era un club patrocinado por la mafia. Era un club de la mafia. Los dueños del club, entiendo que eran de la mafia. Y le pagaban a la policía para ver a... Como que, man, look the other way. Pero como quiera, extorsionaban a la clientela homosexual. Igual la mafia era un bicho, no estoy diciendo que la mafia no ayudaba. A los... Exacto, clásicos, digamos. Hay que tener todos los facts. Por eso. Pero igual, esto pasa un 28 de junio. Una madrugada del 28 de junio. Y por eso se conmemora esta festividad. O sea, no es una festividad, pero se conmemora la lucha por los derechos de la comunidad... LGBTT. LGBTT, exactamente. Esto pasa en Nueva York. Y cabe destacar también, es importante que, digamos, que había puertorriqueños aquí envueltos. En Nueva York. Exactamente. Mira, pero en honor a esto vamos a ver unos facts. De el orgullo LGBTQ. Pero también hay que añadir el queer. Y tú sabes que a ti te gusta la pornografía, ¿no? Bueno. Sí. Te encanta la pornografía. A todos nos gusta la pornografía. Bueno. No a todos, pero... ¿Sabes que la pornografía más antigua del mundo? Que se remonta a más de 3.000 años. Wow. Presenta a pareja hombre-mujer, pero también presenta hombre con hombre. Hombre con mujer. Muy bien. Por eso, que eso es pendiente como que... Que lo más, exacto, lo más antiguo pornográfico que existe sea... Exactamente. Poli. O sea, no poli, que bis, como de todos gustos. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Cada vez es que en Egipto, dos manicuristas reales, dos personas que trabajan con las manos de la realeza, llamados... Fueron encontrados, enterrados juntos, en una tumba, como que ahí, como que uno al lado del otro, y con una frase que decía, obviamente, pues traducida, dice, unidos en la vida y unidos en la muerte. Anda pa' el carajo, hasta en la muerte. Cabrón, vivía en el 2400 a.C., así que es conocida como la pareja que hay más antigua registrada en la historia. Wow. Nián un cañón y cún un cañón. ¿Tú sabes que los antiguos griegos? ¿Conocer a los antiguos griegos? Sé un poquito, sé que... ¿No los conoces? No, no los conozco personalmente, claro que no. ¿Conocer a los antiguos griegos personalmente sería...? Sería raro. ¿Tú jugaste God of War? No. Bueno, no, no. ¿No jugaste God of War? Nunca jugaba God of War. ¿Viste Gladiator? Claro. Bueno, está bien, porque eso no son de los griegos, en verdad no importa, eso es romano. Exacto. Era por si acaso. Pues cabrón, ellos, en la antigua grecia no se creían en los heterosexuales ni en los homosexuales, se creía en el pasivo y en el activo, así que pues no era si era hombre o mujer para tener pareja, sino era una persona que era la pasiva y una persona que era la activa, que quizás era común que fueran... Es un término. Sí, cabrón. La forma... De hecho, más común entre las parejas del mismo sexo en esa época eran pues de viejitos con jóvenes, eran como una especie de mentor y como que alumno, pero que pues... Exactamente. De hecho, los antiguos griegos creían que la esperma... O sea, que los espermatozoides eran la fuente del conocimiento, así que se podía transmitir el conocimiento a través de la esperma. Bueno, esto se ve como. ¿Saben lo que es lo que está ahí? Cabrón, había una... ¿Tú sabes lo que es el Batallón Sagrado de Tebas? ¿Alguien sabe lo que es el Batallón Sagrado de Tebas? Ni puta idea. Cabrón, era un batallón de 300 cabrones, 150 parejas homosexuales que tenían este ejército que era cabrón, era un ejército bien hijo de puta, de hecho le ganaron una batalla a los espartanos y cabrón creo que estuvieron invictos sin perder como 30 años. Entonces, la pendeja que se basaba en esto, eran como un corillo de varones, especialmente varones, que pues cada uno tenía su pareja y pues ellos eran guerreros, luchaban y cabrón pues, o sea, era como, no era un secreto, sino era como que era literalmente somos parejas, como que eran las 150 parejas, como el 300. Pero sí, fuesen parejas. Pero entre dos. 150, 150, 150, 150, 150, 150. Exacto, y básicamente se basaban en parejas donde una persona mayor, vuelvo y digo también, más o menos basado en la antigua Grecia, una persona mayor con un joven aprendiz. Maldito el aprendiz Le decían el ejército de los amantes Oh, guau Y ahora en el señor Plutarco ¿Qué época fue esto? ¿Conocen a Plutarco? Pues Plutarco decía Para varones de la misma tribu o familia hay poco valor uno por otro cuando el peligro presiona, pero un batallón cimentado por la amistad basada en el amor nunca romperá y es invencible, ya que los amantes, avergonzados de no ser dignos ante la vista de sus amados y los amados ante la vista de sus amantes, deseosos se arrojan al peligro para el alivio de unos y otros. Guau, qué lindo cabrón. Vaya Plutarco. Vaya Plutarco. Gracias. Guau. Muy lindo, muy lindo. Qué buen nombre Plutarco. Le pondría a tu hijo Plutarco. De segundo nombre. Plutarco. Irán Plutarco o Molina. No, no, yo no quiero decir. Ah, no se llaman, bueno. También, exacto. Antonio Plutarco o Molina. Vamos al próximo. ¿Sabes que la palabra drag, saben de dónde vino la palabra drag? No. Pues viene de Shakespeare. Oh. Shakespeare. Que quiere decir dress resembling a girl. Dress resembling a girl. Las mujeres no actuaban, solo los hombres hacían los papeles de mujeres. Antes sí, sí. David in drag. David in drag. Vestida como una chica. ¿Qué es eso? Oh, estás terrible. El rehusa a morir a morir. Con mi regu muero no quiero parar de bailar con el yo. Pero, ¿verdad? Con el rehus, ¿verdad? Sí, está bueno, está bueno, ¿no? En verdad, el rehus, cabrón, de verdad. Oye, y no hay sangre, no hay sangre aquí. No hay sangre, by the way. No hay, no es... ¿Qué dicen que no hay sangre cuando no, que no hubo narcotráfico envuelto? Es limpio, ajá. Exacto, algo aparte de alguien que tiene... Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, la corte de Virginia, en el 1629, registró la primera ambigüedad de género dentro de las colonias gringas. Como que uno de los sirvientes, llamado Tomás o Tomasín, fue declarado oficialmente ante una corte como un hombre y una mujer. ¿Cómo? Era un hombre y una mujer. Entonces, para... La corte le pidió, para que eso fuera evidenciado, esto en el 1629, en Virginia, para que esto fuera real. Pueden buscarlo. Si lo dice en internet, es real. Para que la gente se confundiera, se le pedía a este hombre y mujer que usara prendas de hombre y usara prendas de mujer. Ambas. Para vestirse. O sea, con una falda y una gran corbata, no sé, supongo. Wow. Qué interesante. ¿Sabías que Estados Unidos tuvo ya un presidente homosexual? ¿Pero abiertamente o...? Bueno, el presidente James Buchanan estuvo conviviendo, conviviendo, 10 años con el que fue después vicepresidente William Rufus King. Y, pues, aparentemente, pues, abiertamente era un... Durante, exacto, durante su presidencia. No sé si durante la presidencia, pero parece... Bueno, Andrew Jackson, vamos a hablar de Andrew Jackson, que es un hijo de puta, este, anteriormente en este podcast, se refería a él como Miss Nancy. Al garete. Andrew Jackson es un hijo de puta. Porque digo, Andrew Jackson, deberían sacarlo pa'l carajo del billete que no le saque este, deberían sacarlo pa'l carajo. No me acuerdo, cualquiera que saque este es un animal malo. ¡Hijo de puta! Entonces, que gay significa feliz, ¿no? Feliz. Pero el término moderno de decirle una vez como que gay a esta comunidad viene del término gay cat, que realmente proviene del argot de los vagabundos. De la manera en que hablaban la gente pobre en Estados Unidos. Un gay cat era una persona que se encargaba de asistir a viejitos, obviamente, a cambio de protección. Pedía protección, pero a cambio de la protección, pues recibía placeres sexuales. Yo te protegeré del... Mira, tú sabes que Jimi Hendrix, conocen al gran Jimi Hendrix. Claro. Pues, para no ir al ejército, en el 1960, él dijo que era gay. ¿Qué? Qué genio era Jimi. Qué genio. Entiendo que, no sé, puede ser. Se le conocen parejas mujeres, se le conocen, pero quizá era abiertamente sexual, como que, ajá, la mujer era bisexual. Era en los 60s. Exacto. Pongan en los comentarios si conocen a Jimi Hendrix. Dígame. También sí se sabe que con decir que hay gay no va a pagar ni... Exacto, exacto. Lo más seguro lo usó como de excusa. Ajá, ajá. Vamos a tratar de crear pepito ahí. Voy a terminar con Grecia. Hay una isla en Grecia que se llama Lesbos. ¿Una relación con Grecia? No, hay una isla en Grecia que se llama Lesbos. Ajá. ¿What? Lesbos. Ok, pero... Ahí viene el término lesbiana, pero, ¿sabes? Por unas escritas de un tipo ahí. Pero no voy a hablar de eso. La pendeja es que esta gente solicitó ante un tribunal prohibir a los grupos homosexuales utilizar las palabras lesbianas. Porque, pues, yo entendía que eran como que su gentilicio. Su gentilicio. Ajá, como que mirá. Su gentilicio. De lesbos. La gente de la isla, lesbos. Ellos son lesbianos y lesbianas. Bueno, en verdad, ahora mismo se les dice lesbias y lesbios. Pero en español. Pero quizás... Pero originalmente se decían lesbianos y lesbianas. Ah, supongo que en inglés es lesbians. Supongo que en inglés, quizás en inglés es el problema. Lesbians. ¿Dónde dijiste que estaba este? Esto es una isla griega. Una isla griega. Eso es alto. No abran. Ok, ok. Bonillo. Llega el momento de los chistes de papá. No, no, no. Ya empezó con bucha. Es una pregunta científica. Vamos aquí con gente de alta prosapia científica. ¿Cuál es mayor? ¿El sol o la luna? No sé. ¿La luna? ¿Por qué? Porque sale de noche. Ay, por favor. Ok, ya esa es la risa. Mira, ¿sabían que AT&T está buscando candidatas para un concurso de belleza? AT&T. Buscan a Miss Call. Buscan a Miss Call. ¿Por qué metieron al rompecabezas a la cárcel? ¿Por qué metieron al rompecabezas a la cárcel? Porque estaba armado. Estos días fui para janguear en Trio Piedra y vi mucha gente molesta conmigo por los chistes, pero no más atrevieron a agredirme. Yo veo, el odio solamente se queda en los comentarios. Sí, 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 hay odio. Mira, ¿cómo se saludan los mares y los océanos? Con olas. Ah, ¿por qué? Hola, hola. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Para darme puño. ¿Cuál es el colmo de un farmacéutico? ¿Cuál es el colmo? ¿Qué? Su esposa se llama Remedios. De verdad, es todo un esfuerzo increíble lo que es. Mira, ¿cuál es el colmo de Suecia? ¿Cuál es el colmo de Suecia? Estocolmo. ¿Cuál es el colmo de Suecia? ¿Cuál es el colmo de Suecia? Seguimos con los colmos. ¿Cuál es el colmo de una persona bajita? Que lo para un policía y le diga, ¡alto! No, 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 no. No, no, no. ¿Cuál es el colmo? ¿Cuál es el colmo de una abeja? ¿Cuál es? Está el de luna de miel ¿Cuál es el colmo? Ok, ya está el último ¿Cuál es el colmo de un policía? ¿Cuál es el colmo de un policía? ¿Cuál es el colmo? Tener dos esposas Corillo, gracias Ay, el buen rey Qué buenos tiempos Siempre es bueno volver De vez en cuando Claro que sí Los roots, la raíces Una de cada seis Literal Corillo, gracias Por otro episodio De Aprender con Antonio Irán Molinango Gracias por el acompañamiento No, no, gracias por la invitación Por no reírte de ningún chiste Oye, me reí Sí, te reí De ti Sí, como intenté Pero ya saben que las manos De Dios Oh, sí Dicho por el fantasma De Maradona Las tiene Joshua López Así que si quieres un masaje De calidad y altura Llama al número en pantalla Touch Generation Llama al número en pantalla Ya Y si quieres Una camisa Bien, 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 bien Cabrona De El Corillo Hablando Claro O un tote bag O un pin pack Puedes ir a HablandoClaroPodcast.com Y conseguir el merch De El Gran Hablando Claro Y también si quieres ser parte del Corillo Y si quieres ser Digo Si quieres ser más parte del Corillo Les recomiendo que Vayan a Patreon Que está bien cabrón Este Algo más Irán, ¿dónde te conseguimos En las redes sociales? Lo puedes conseguir en Instagram Como HighRamprod Así mismo Hay pistas por ahí, ¿verdad? Hay pistas por el Corillo Hay una que viene por ahí Prontito Así que si eres rapero Y te estás Y estás loco por el Pista Te estás comiendo una mierda Porque aquí en el Corillo Te podemos conseguir Me da pa' rápido Fuck yeah Cualquiera que te haga Aquí Hasta allá Al final del DM Yes Joshua López En la producción Gracias, Josh Y ¿Cómo te podemos conseguir En las redes sociales? Joshua López Joshua López Exacto Yes Corillo, ¿sabes qué? Todos los sábados son Del pensamiento semanal Los domingos de Aprender con Antonio Y los miércoles Un Hablando Claro Podcast Lo hice súper mal ¿Por qué estoy arrebatado? ¿Está bueno? Está muy bueno Lo hice al revés Que viva el Regu Que viva el Regu Que viva los clásicos Que viva los clásicos No fue un pangola Y malo Fue un buen Regu Sí mismo Gracias, Corillo Besito y besita No, no 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 Gracias.